¡Suscríbete al canal! Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! ¡Qué noche tan oscura! Los fantasmas nunca duermen dulce o truco Decimos es Halloween ya Seguro te encuentran Ahora se acercarán Y no te lo esperas Es Halloween ya Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! Esqueletos caminan Mientras sus huesos chocan Y el estruendo de sus pasos ¡Es Halloween ya! Riendo y jugando Todos se dispersan Mientras ellos solo bailan ¡Es Halloween ya! Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! ¡Míralos! ¡Ok! Bien. ¿No es divertido? Espera un minuto ¿Qué haces horrible? ¡Oh, querido! Cinco calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó No más brincos en la cama por favor Cuatro calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó No más brincos en la cama por favor Tres calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó No más brincos en la cama por favor Dos calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó No más brincos en la cama por favor Una calabazas en la cama brinca hoy De pronto se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó Las calabazas en la cama por favor ¿Por qué tarda tanto el autobús? ¡Sí! ¡Hemos esperado aquí por tres minutos! El autobús de terror siempre está retrasado ¿El autobús de terror? ¡Claro, Dewey! Es Halloween, ¿lo recuerdas? ¿No podríamos esperar un autobús normal? ¡Wow! ¡Eso es genial! Yo la verdad no sé ¡Vamos, Dewey! ¡Lo amarás! ¡Es muy divertido! El autobús del miedo va por la calle Por la calle, por la calle El autobús del miedo va por la calle En Halloween ¡Todos arriba! Creo que esperaré al siguiente autobús El autobús del miedo tiene cara de susto Cara de susto, cara de susto El autobús del miedo tiene cara de susto En Halloween ¡Ja, ja, 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 El autobús del miedo sube solo monstruos, solo monstruos, solo monstruos. El autobús del miedo sube solo monstruos en Halloween. El autobús del miedo tiene cuatro llantas, lisas son, lisas son. El autobús del miedo tiene cuatro llantas en Halloween. El autobús del miedo hace mucho ruido, de terror, de terror. El autobús del miedo hace mucho ruido en Halloween. ¿Qué fue eso? ¿No lo sabes? ¿De qué hablas? Ponte el cinturón. El autobús del miedo vuela hacia la luna, a la luna, a la luna. El autobús del miedo vuela hacia la luna, en Halloween, en Halloween, en Halloween. ¿A qué quieren jugar? ¡Al juego de congelados de Halloween! ¡Manzas de Halloween en tus pies! ¡Es hora de bailar y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar, es hora de bailar! ¡Un, dos, tres! ¡Y bailen! ¡Y bailen! ¡Y bailen, 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 bailen! ¡Bailen! ¡Congelados! ¡Montroos de Halloween en tus pies! ¡Es hora de brincar y disfrutar! Si digo congelados, es tiempo de parar, es hora de brincar. ¡Un, dos, tres! ¡Bringen! Y brinquen Y brinquen ¡Bringen! 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 ¡Congelados! Monstruos de Halloween en tus pies Es hora de moverse y disfrutar Si digo congelados, es tiempo de parar Es hora de moverse ¡Un, dos, tres! ¡Muevan! ¡Y muevan! ¡Y muevan! ¡Muevan! 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 ¡Congelados! Monstruos de Halloween en tus pies Es hora de gruñir y disfrutar Si digo congelados, es tiempo de parar Es hora de gruñir ¡Un, dos, tres! ¡Groñan! ¡Y groñan! ¡Y groñan! ¡Groñan! 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 ¡Congelados! Monstruos de Halloween en tus pies Es hora de pisar Es hora de pisar Es hora de pisar y disfrutar Si digo congelados, es tiempo de parar Es hora de pisar ¡Un, dos, tres! ¡Pisen! ¡Y pisen! ¡Y pisen! ¡Pisen! 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 ¡Congelados! ¡Todo está bailando! ¡No! ¡Der ran... ¡Jazú! ¡Ajá! 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 He, 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 he ¡Suscríbete al canal! 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 Es Halloween ya, es Halloween ya. Ja, 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 Halloween ya. Es Halloween ya, es Halloween ya. Ja, 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 Halloween ya. Cuidado, los fantasmas y demonios están en todas partes. ¡Ah! Los zombies rondan, asustan más. Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar. La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña. Monstruos gruñen, grau, grau, grau. Es Halloween ya, es Halloween ya. Ja, 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 Halloween ya. Es Halloween ya, es Halloween ya. Ja, 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 Halloween ya. Ja, 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 Halloween ya. Es Halloween ya, es Halloween ya. Ja, 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 Halloween ya. Es hora de volver a casa. Hasta el próximo Halloween. Adiós. Caminando por la calle están. Ríen, gruñen, pisotean, con la gente se molestan. Miedo hay que tener. Corre, huye, que ya están aquí. Corre, huye, se acercan a ti. Corre, huye, monstruos detrás de ti. Corre, correr, correr. Corre, correr, correr. Huye, se acercan a ti. Corre, huye, monstruos detrás de ti. Corre, correr, correr. Los seres que te causan terror. De ojos amarillos son. Tienen un terrible olor. Sí, miedo hay que tener. Corre, huye, que ya están aquí. Corre, huye, se acercan a ti. Corre, huye, monstruos detrás de ti. Corre, correr, correr. Disfrutan a todos asustar. Con su verde piel también. Corre, pronto, corre ya. Miedo hay que tener. Corre, huye, que ya están aquí. Corre, huye, se acercan a ti. Corre, huye, monstruos detrás de ti. Corre, correr, correr. Cuando se pasean por la ciudad. A los niños que los ven, los persiguen sin dudar. Miedo hay que tener. Corre, huye, que ya están aquí. Corre, huye, se acercan a ti. Corre, huye, monstruos detrás de ti. Corre, correr, correr. Corre, huye, monstruos detrás de ti. Una calabaza que da mucho miedo. La luna es blanca, cambió. ¿Quién es esa chica que esconde en su rostro? El reloj suena muy raro. Qué horror, atento soy. Es Halloween, es Halloween, es Halloween. No apagues la luz. Es Halloween, es Halloween, es Halloween. Los zombies vendrán. Es Halloween, es Halloween, es Halloween. ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween. ¡El terror vendrá! La niebla persiste. El miedo es lo que existe. El miedo es lo que existe. Los monstruos te siguen. Ya, la luna se esconde y justo viene un conde. Los muertos despiertan. ¡Qué horror, es Halloween, es Halloween. ¡Qué horror, atento soy! Es Halloween, es Halloween, es Halloween. Los zombies vendrán. Los zombies vendrán. Es Halloween, es Halloween, es Halloween. ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween. ¡El terror vendrá! ¡Qué horror, atento soy! ¡Qué horror, atento soy! La luna llena me hace temblar, voy a vestirme y sentirme real. Con mis colmillos, mi negra capa, soy un vampiro, mejor escapa. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. La noche oscura el miedo alimentaré, me vestiré y a todos asustaré. Tengo una escoba y vuelo veloz, soy una bruja, oye, es mejor. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. El sol se esconde y murciélagos hay, me vestiré y a todos haré gritar. Uñas afiladas, máscara de terror, soy hombre lobo, huye es mejor. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. ¡Esos monstruitos están encerrados en el castillo! ¡Ay, pobres pequeños monstruos! ¡Y es Halloween! Cinco monstruitos que un día conocí, están encerrados sin nada que hacer, ¡sí! Alguien la puerta del castillo abrió, uno salió y pronto se escapó. ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Este tú? Yo no. Cuatro monstruitos que un día conocí, están encerrados sin nada que hacer, ¡sí! Alguien la puerta del castillo abrió, uno salió y pronto se escapó. ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no. Tres monstruitos que un día conocí, están encerrados sin nada que hacer, ¡sí! Alguien la puerta del castillo abrió, uno salió y pronto se escapó. ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no. Dos monstruitos que un día conocí, están encerrados sin nada que hacer, ¡sí! Alguien la puerta del castillo abrió, uno salió y pronto se escapó. ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Usted, tú? Yo no. ¡Esa gran momia es mi mami! ¡Sí, monstruos! Es Halloween ya, ni un alma hay. Escucho pasos. ¿Quién se acerca? ¡Veo un fantasma! ¡Oh, no! ¡Veo un fantasma! ¡Corre! ¡Veo un fantasma! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay. Escucho pasos. ¿Quién se acerca? ¡Veo un zombi! ¡Oh, no! ¡Veo un zombi! ¡Cuidado! ¡Veo un zombi! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay. Escucho pasos. ¿Quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh, no! ¡Veo un vampiro! ¡Ayuda! ¡Veo un vampiro! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay. Escucho pasos. ¿Quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh, no! ¡Veo una bruja! ¡Sálvenme! ¡Veo una bruja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay. Escucho pasos. ¿Quién se acerca? ¡Veo un esqueleto! ¡Oh, no! ¡Veo un esqueleto! ¡Escóndase! ¡Veo un esqueleto! ¡Ja, ja, 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 ja! Las golosinas ya no están más. El zombi las robó de la calabaza. ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¡Sí! ¡Entonces! ¿Quién? ¡La bruja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Las golosinas ya no están más. La bruja las robó de la calabaza. ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¿Yo? ¡No! ¡Entonces! ¿Quién? ¡El vampiro! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Las golosinas ya no están más. El vampiro vació la calabaza. ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui. ¿Entonces quién? ¡El fantasma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, monstruos hay, si solo estás lo mejor es gritar Fantasmas en cada rincón, espectros, encuentros, escúchalos Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Frío el aire, la luna llena, la luz se enciende, si no te muerde Las brujas cocinan, los zombies nos miran, las campanas suenan, escúchalos Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Mira, monstruos hay, si solo estás lo mejor es gritar La escena de hombres lobos serás, vampiros hay, escúchalos volar Mira, monstruos hay, si solo estás lo mejor es gritar Las brujas cocinan, los zombies te miran, las campanas suenan, escúchalos Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul A los jardines van los pajaritos Buscando gusanos, buscando gusanos que se esconden bajo Peter no atrapa Ni tampoco Paul Vuelve Peter, tú también Paul Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados Dientes muy blancos, cabello rizado y muy peinado Azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial esa eres tú Solo di, sí, 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 sólo di, sí, sí, sí Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados Dientes muy blancos, dientes muy blancos Dientes muy blancos, cabello rizado y muy peinado Azules ojos, azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial esa eres tú Solo di, sí, sí, sólo di, sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pidió su pipe, pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el Ray Cole y sus tres violinistas Mami, puedo ir con Sara después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¿Puedo comer una galleta? ¡No! ¿Puedo comer una hamburguesa? ¡No! ¿Puedo comer pizza? ¡No! ¿Puedo tomar un licuado? ¡No, no, no, no! Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un... ¡No! ¿Puedo comer una... ¡No! ¿Puedo comer una... ¡No! ¿Puedo comer una... ¡No! ¡No, no, no! ¿Puedo comer un pastel? ¡No! Un vaso de leche Un poco de azúcar En la licuadora y... ¡No, no, no! Un poco de pan Punto a mermelada Queso hay que ponerle y... ¡No, no, no, no! Mami, 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 mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un... No, 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 no! No, no, no! Ma, ma, ma Chom, chom, chom Danos ya Yum, yum, yum Ma, ma, ma Chom, chom, chom Danos ya Yum, yum, yum Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas, subí al autobús y yo me porté muy bien, tomé lecciones, limpié mi habitación, hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, hice todo ya. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Puedo comer una. No. Puedo comer una. No. Puedo comer una. No. Puedo comer un. No. Puedo comer un. No. No, no, no. ¿Podemos comer espinacas? Me duele mucho, uu, 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 me lastimé la rodilla, ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua, ¿por qué usas agua? Para limpiar, habrá una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor, gracias. Me duele mucho, uu, 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 me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo, ¿por qué usar hielo? Así no se hinchará, ahora una banda, 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 te beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, papá, estoy mejor, gracias. Me corté el dedo, el dedo, el dedo, lastimada ella está, sangre, ¡Uuuh! Lo envolveremos con una toalla, presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor, gracias mamá. A revisarlos, bubu, bubu, ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor, gracias papitos por ayudarnos. La, 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 la. Lil, little, little, dumpling y joyón, con pantalones sucios se acostó, se quitó un zapato y el otro no. Lil, little, dumpling y joyón. Diddle, diddle, dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diddle, diddle, dumpling y joyón ¡Sí! ¡La hora del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes, en la tina estás Mirá cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Así es! Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? Demasiado Bordi tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta a la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Bordi tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta a la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Dijo de inmediato, recuesta a la muñeca Lluvia, vete ya, otro día regresarás Johnny quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Mami quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Papi quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás La familia va a jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Lluvia, vete ya, otro día regresarás Subió el tubo del agua Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y huitsi, huitsi araña Otra vez subió Huitsi, huitsi araña ¿Estás disfrutando del patio de juegos? Sí Es una buena respuesta Decir sí es una buena forma de estar feliz Sí Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz Deslizarte te gustará Lo quieres intentar Sí, 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 me voy a deslizar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar también al columpiar Sí, 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 me voy a columpiar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Sí, 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 sí Hacernos y trepar Sí, 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 trepar voy a intentar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz